Dentro de lo que es ya materia de gestión de riesgos, pues hemos hecho también la adquisición de plástico para así mismo pues ayudar a la gente que necesita tanto para estabilizar los taludos que están cerca de las viviendas, como también para proteger las paredes que son de adobe o son de la areca y de las viviendas. En este caso las señoras que ellas han manifestado, aquí la señora tiene una luz cerca de la casa, la señora en cambio le dice unas paredes, la señora acá también una pared, que son paredes de adobe. En caso que ellas necesiten más, una vez que ya lo piquen, estamos prestos igual para seguirles ayudando si es que les falta más. En este momento a cada una les vamos a entregar 10 metros de largo por 4 metros de ancho. Aquí estamos para lo que nos completa para ayudarles a través de la gestión de riesgos que también me está ayudando el ingeniero Nel. Es conocedor de las necesidades de algunas casitas, las cuales también están ustedes. Entonces, si ustedes han solicitado este plástico, pues bienvenido sea para ustedes. Y si falta, pues si está en nuestro alcance, para seguirse ayudando.